El contenido del expediente se da cuenta que es un expediente que solo se puede estructurar después de una larga y minuciosa investigación. Los juicios sobre su contenido y sobre el curso posible hay que dejárselo al ministerio público que fue donde se depositó. El Estado Dominicano presentó una querella penal con constitución en acción civil en contra de Rubén Jiménez Vichara, un hermano de dos cuñados de Danilo Medina y otras 10 personas, por supuesto, desfalco en el sector eléctrico.